La organización Miss Venezuela finalmente se queda con las principales franquicias de concursos internacionales. Además, el máximo certamen de la belleza nacional ya tiene fecha y es en el mes de diciembre. Soy César Carrera y esto es Primicia Break. Las dudas fueron despejadas y después de tanta espera, finalmente la nueva junta directiva de la organización Miss Venezuela ratificó que mantiene las franquicias de certámenes reconocidos como el Miss International, Miss Mundo y el Miss Universo. El Comité Ejecutivo de la Belleza, integrado por las ex-reinas de belleza María Gabriela Isler, Nina Sicilia y Jacqueline Aguilera, compartió con los medios de comunicación a inicios de agosto para dar luces sobre los nuevos rumbos que toma el Miss Venezuela. El pronunciamiento formal llega después de meses movidos tras la renuncia del presidente de la organización por más de 30 años, Osmel Sousa, y todo el escándalo sobre prostitución y dinero que se levantó en torno al emblemático certamen. Ratificaron que el Miss Venezuela realzará siempre la belleza y los valores de la mujer venezolana, objetivos que siempre han tenido claro en la organización del certamen con más de 50 años de trayectoria en el país y Cisneros Media. Para este 2018, el Miss Venezuela coronará el próximo mes de diciembre en una ceremonia donde competirán 24 candidatas. Sin duda alguna, la organización tiene el reto de seguir el legado de belleza después del trago amargo vivido hace unos meses con la demanda interpuesta por la Miss Venezuela Mundo 2017, quien ratificó su derecho a representar al país en el Miss Mundo 2018. Debe destacarse que Stephanie Gutiérrez, Miss Venezuela 2017, siendo representada en el Miss Universo 2018 que tendrá lugar en Tailandia. Mientras que Marían Velasco hará lo propio en el Miss International 2018 en el mes de noviembre. Para más información visita nuestra página web. Será hasta un próximo Primicia Break.